Categórico pronunciamiento del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en torno a fallos judiciales sobre las circunscripciones especiales. Dijo que su decisión de impugnar la orden del Tribunal de Cundinamarca no le pone trabas al proceso de paz ni desconoce los derechos de las víctimas del conflicto armado. Jorge Pulido, adelante. Es una decisión que ha tomado la mesa directiva del Senado, es de impugnar los fallos que ha dado tanto el Tribunal Administrativo Cundinamarca como la juez 16 Administrativa de Bogotá, la tutela que le ha manifestado al Congreso de la República, específicamente al Senado, divulgar el proyecto de acto legislativo sobre las 16 curules para la paz. Nos hemos visto abocados a presentar las impugnaciones correspondientes en la medida en que discrepamos con sólidos fundamentos jurídicos de las decisiones de las autoridades judiciales. De esta manera, el presidente del Congreso impugnó las decisiones judiciales para revivir las 16 curules para la paz que tuvieron, según él, graves vicios de forma y de fondo. Se adujo igualmente que en la impugnación que el fallo del Tribunal para nada tuvo en cuenta las incuestionables diferencias que existen con respecto a quórum y a las mayorías que se exigen para su aprobación entre las leyes, ya sean ordinarias, orgánicas o estatutarias, o los actos legislativos. Son dos quórums absolutamente distintos. Sobre el fallo de tutela del juzgado 16 administrativo manifestó que se interpuso de manera improcedente, ya que dicho fallo pretendía revivir un acto legislativo que nunca fue aprobado. Alegaron la violación de unos derechos inexistentes por cuanto el acto legislativo que estaba llamado a consagrarlos ni siquiera alcanzó a hacer a nacer a la vida jurídica, en razón de que, en últimas, el Congreso de la República, el Senado en este caso, lo improbó y terminó siendo archivado, estado en el cual se hallaba cuando la tutela se interpuso. El presidente del Congreso convocó de manera urgente a la Comisión Accidental del Senado para que busque la forma de garantizar la representación de las víctimas en la Cámara de Representantes. ¿Qué viene ahora? Se tienen 10 días para saber si la impugnación es efectiva o no. El secretario del Senado, Gregorio Elhach, explica qué es lo que va a pasar en este procedimiento. Lo que sí queremos que quede claro es que vamos a esperar con la tranquilidad de la convicción de que tenemos la razón, con la tranquilidad que se nos ha de reconocer jurisdiccionalmente de que el Congreso actuó bien, que no se cumplieron los requisitos y que también estamos buscando la manera de que las víctimas tengan sus curules como la merecen y como la necesitan.